Buenas tardes, mi entetito. ¿Por qué estamos con el patriarca y el rebato? Pues ya estamos de vuelta y de comer. Tenemos sopa de pollo con fideíto. Mirad qué pinta y qué lustre. Con un poco de pan. Y de segundo, no he hecho rebato, solo millo al whisky. Con otro poco de pan. Y de a ver, agua. Y después de otra tajadilla de sandía. Y piñuqui. Aquí está mi sopa de pollo, mi sandía, mi poco pan. Mi solo millo al whisky de hecho rebato. Mi sandía y mi agua. Que mi entetito hasta ha sido el menú de hoy, hacen que un saludo y aquí va la comida. Y ya.